Hola, Leo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo. ¿Cómo estamos, Leo, en esta primera lectura? Un tema legal, un tema administrativo que se resuelve a tu favor. Debes agradecerle a esta persona. Ya vamos a hacer otras lecturas, por si esta no resuena contigo, pero yo veo aquí un acuerdo, firma de documentos, contratos que se firman. Hay una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario, que está relacionada con esta situación legal o administrativa. Esta carta te representa a ti, Leo. Tu signo es un signo de fuego. Este rey de bastos, los bastos también representan el elemento fuego. Así que esta carta me habla de ti. Y este tema judicial, legal o administrativo, sale de manera beneficiosa para ti. ¿De qué se puede tratar? Una compra-venta, puede ser un contrato de trabajo, puede ser también un contrato o un proceso administrativo para recibir una residencia, para recibir una visa, etcétera. Vamos a ver de qué se trata específicamente. Pero tiene algo que ver con esta mujer. Es una mujer de signo Géminis, Libra o Acuario, como te había mencionado. Mira, yo veo que hay dinero involucrado y bastante. Y este dinero que tú lo recibes da muy buena carta. Este haz de oros. Yo estoy muy contento de que lo hayas recibido en esta primera lectura. Mira que viene este dinero. Puede ser una jubilación. Puede ser una liquidación de un trabajo anterior. Puede ser también un contrato de trabajo con un muy buen salario. Pero yo veo cosas muy buenas, muy buenas para ti, de verdad. Algo que se recupera por algo que se perdió en el pasado. ¿Sí? Yo creería que se trata de alguna liquidación. Yo creería que se trata de una jubilación. Podría ser incluso una separación de bienes tras un divorcio que tuviste en el pasado. Puede ser también la pensión alimenticia que empieza a pagar el padre de tus hijos. Pero yo veo que todo esto deriva de una ruptura. Hubo una ruptura. Puede ser la ruptura con tu con tu expareja, pero también puede ser la ruptura de relación laboral con la empresa con la que trabajabas antes. Por despido, por renuncia, por jubilación, etcétera. Yo veo que las cosas salen bien. Por favor, a tener mente clara, a tener mucha intuición, mucha lucidez, Leo. Porque me dicen las cartas que quizás ya recibes a tu favor este proceso y tú quieres obtener más. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Consulta con el abogado. Consulta con alguien que sepa de leyes para ver si es pertinente esto. Porque yo veo que tú te aferras a seguir peleando, a seguir exigiendo. Y eso quizás no sea lo mejor. Me dicen las cartas que se puede perder mucho con eso. En cambio, si tú tienes madurez emocional con este haz de copas, un reinicio en tus emociones, dejar atrás ya esa situación dolorosa, difícil que tuviste en el pasado, pues yo creo que puede ser mejor. Ok, pero consulta con el abogado naturalmente. Si es que el abogado considera que esta indemnización, esta liquidación que tú recibes, también pudo haber sido por un accidente laboral o algún tipo de accidente que tú estés exigiendo este pago. Si es que fue por algún tema de esos y el abogado considera que tú deberías exigir más, pues está bien. Pero si es que el abogado piensa que no, que es mejor terminar la situación como está ahora, recibiendo ese dinero y que ya empieces con otra etapa de tu vida distinta, pues escúchalo, escúchalo. ¿De acuerdo? Yo creo que las cosas van a salir muy bien. Las cartas fueron muy favorables. Deseas de oros maravillosos llegó a ti y yo estoy muy feliz por ti. Vamos a ver una segunda lectura para mi gente linda de Leo, por si la primera no resonó o es posible que las dos o las tres resuenen contigo. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, me puedes acompañar los martes y los viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Son totalmente gratis, pero por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos transmitiendo esas lecturas. También te dejo aquí abajo en esta franja amarilla mis datos de contacto por si quieres una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te puedes convertir en miembro del canal y si lo haces, tendrás acceso a beneficios exclusivos como, por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros sin sorteo. Así que si lo quieres, te puedo leer las cartas cada semana. Veamos qué me dicen las cartas. Qué bonitas, qué bonitas cartas. Un acuerdo, una ayuda que llega hacia ti. Mira, puede ser de un hijo, puede ser de una hija, de un nieto, una nieta, un padre, una madre. Pero yo veo esa relación grandiosa, maravillosa de entre padres de hijos. Veo aquí mucha unión, mucho cariño, mucho afecto y veo aquí ayuda económica. Te prestan dinero o, ojo, tú prestas dinero a esta persona. Veamos de qué se trata. Mira, yo creo que hay un tema de educación. Puede ser que tú le estás dando dinero a tus hijos, a tus hijas. Le estás prestando ese apoyo, esa ayuda. Mira, ya te voy a dar otra interpretación porque me aparece esta carta de la torre. Una carta interesante. Mira, es posible que tu hija, que tu hijo, nieta, nieto, pierde el beneficio de la beca o pierde el beneficio del préstamo estudiantil que estaba recibiendo. Yo veo aquí una ruptura, una pérdida, pero este lado es fabuloso. Me aparece esta carta de la rueda de la fortuna que me habla de un cambio positivo. Me aparece esta carta que es la sacerdotisa en otras barajas de tarot. La sacerdotisa me habla mucho de temas de educación, me habla mucho de aprendizaje. Así que yo creería que esto se refiere a que perdió el préstamo estudiantil o la beca y tú le empiezas a ayudar o estás pendiente de tu nieta, de tu hijo, de tu hija. Te veo muy inteligente, es un plan, es algo importante que debe concluirse este proceso educativo. Yo te veo muy consciente de eso, de que ya se ha avanzado en el proceso de formación de este hijo, de esta nieta, de esta persona. Sí, te causa ciertas dificultades, no va a ser fácil. Me dicen las cartas que de alguna manera hay ciertos, son gastos que tú no tenías previsto y que requiere de tu apoyo. Pero yo creo que es algo bueno. Este seis de copas me habla mucho de la niñez, me habla mucho de conocer a alguien desde su infancia, me habla mucho de ese compromiso que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Así que en principio, Leo, me dicen las cartas que es una gran decisión apoyarle a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta en este momento difícil. Sí, es un momento complicado porque no se tenía previsto este gasto, pero yo creo que las cosas salen muy bien. Puede ser que no es que se pierda un préstamo educativo ni una beca, sino que vienen gastos relacionados con la educación, pero altos y que no estaban previstos. Y que eso de alguna manera le hace dudar a tu hija, a tu nieto, a tu nieta de si seguir estudiando o no, que siga, que siga estudiando. Tú eres una persona más sabia, más inteligente, con más años de experiencia. Sabes que el tema educativo es importante. Sí tiene un peso y permite de cierta manera no garantizar, porque ya nada está garantizado, pero sí de alguna manera brindar más herramientas para un mejor futuro a nivel laboral y económico. Así que que sigan estudiando siempre es una buena opción, pero naturalmente depende de cada situación. Te mando un abrazo. Espero que este proceso mejore y que todo salga muy bien. Vamos a ver una tercera lectura para mi gente linda de Leo. Por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Apóyame con eso. Dale click a esa mano con el pulgar arriba. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que tú consideras que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de dónde me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver, Leo. Leo, yo veo aquí cierta tristeza, cierta pena. ¿Qué pasó aquí otra vez del tema de hijos? Me resuena mucho el tema de hijos. Otra vez del préstamo. Leo, ¿de qué se trata esto? Leo, me vuelve a aparecer este rey de bastos que me habla de ti, de tu fuerza, de tu energía. Los bastos son el elemento fuego. Ya lo sabes, una persona muy trabajadora, esta persona que te representa a ti, este personaje, con mucha fuerza. Pero algo te veo una decepción con hijos, con pareja, como que siempre están gastando el dinero. Mucho problema con hijos, veo gastos relacionados con hijos. En particular, si es que tienes un hijo, una nieta, un nieto de signo cáncer, de signo escorpio o de signo piscis, aunque puede ser de otros signos. Pero yo lo veo con muchas necesidades, con muchos problemas. Pueden ser problemas de salud, pero también puede ser que simplemente se mete en problemas esta persona y esos problemas te rebotan a ti. ¿De acuerdo? Y lamentablemente tengo que decirte lo que me dicen las cartas, Leo. En este caso, las cartas ya no me dicen que le apoyes a tu hijo, a tu nieta o a tu nieto. Esta carta, creo que te puedes fijar en la imagen que representa. Sí, hay una persona marchándose, yéndose. Yo creo que es momento de dejar que este hijo, que esta nieta, pues salga con sus propios pies, con sus propios medios. Yo veo que si es por enfermedad, obviamente hay que darles apoyo a los hijos. Eso es indudable. Pero si es porque se ha estado metiendo en líos, porque yo veo aquí que se ha estado metiendo en líos. Te ha estado pidiendo prestado dinero y no te pagaba. Yo lo veo más en ese sentido. Está gastando en cosas que no necesita, gastando en vicios, gastando en inversiones fantasmas, en cosas raras. Y yo veo que ya tú te mereces tener otras preocupaciones, no solamente esas. Me dicen las cartas que tomes de esta experiencia y avances, y que sigas a otros derroteros. Ya no le apoyes. Si es un tema de necesidad genuina, que tu hijo, que tu nieta necesita de verdad tu ayuda, tu apoyo, pues obviamente le tendrás que dar esa ayuda. Por empatía, por amor, por cariño y por obligación. Si es que es un menor de edad, obviamente tienes que cuidar su salud. Pero si es para gastarse en vicios, si es para gastarse en cosas que no necesita. Ya que camine por sus propios pies, que consigue el dinero que quiera gastarse, pero que ya también esta persona necesita crecer un poco. Yo la veo muy, muy, muy inmadura a esta persona. Este paje de copas me puede hablar de esta persona, de este hijo, de esta nieta. O sea, bastante inmaduros, que no toman buenas decisiones. Ahora es momento de que ya tomen sus decisiones y se hagan cargo y que sean responsables de esas decisiones. Ok, Leo, te mando un abrazo muy fuerte. Te mando muchas bendiciones. Vamos a ver ahora los números de la suerte para esta semana. Pero antes, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y quiero agradecer a los miembros del canal, porque gracias a su apoyo puedo continuar con esta misión de vida. Los números de la suerte para estos días son el número 6, el número 8 y el número 7. 6, 8 y 7, los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas aquí arriba una lista de reproducción con los videos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y aquí abajo te dejo otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo. También topo esos temas, pero también otros más generales. Nos vemos en otro video. Chau.